En tres allanamientos realizados en Santa Rosa de Cabal fueron detenidas 10 personas señaladas de conformar la banda delincuencial denominada Los Extranjeros que afectaba con expendio y almacenamiento de alucinógenos varios barrios de Santa Rosa de Cabal. Fueron capturadas dos parejas en dos municipios del Valle del Cauca, señalados de ser los autores materiales del secuestro extorsivo a una mujer y su hijo de cinco años en el municipio de Santuario en 2018. 23 capturas fueron realizadas por la Policía Metropolitana de Pereira durante el puente festivo, además de la recuperación de elementos robados y la incautación de armas traumáticas. Ofrecen 50 millones de pesos por alias Manolo, señalado de abuso de niños en Medellín. Por otro lado, encontraron un cuerpo sin vida en Armenia. Estaba amordazado, y baleado. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro bloque informativo regional. Más de 5.000 llamadas fueron registradas por la línea de atención de emergencias 123 de la Policía por diferentes situaciones, entre ellas alteraciones de orden público. Capturado un hombre señalado de herir con arma blanca a un ciudadano cuando le hurtaba el celular. Los hechos ocurrieron en el Parque La Libertad de Pereira. IDEAM alerta la posibilidad de crecientes súbitas de ríos y quebradas en los municipios de Dos Quebradas, Santa Rosa de Cabal, Balboa y La Virginia. Autoridades sanitarias en Risaralda advierten que la última semana fue la más letal por el COVID-19, registrando la muerte de 86 personas. La unidad de cuidados intensivos para coronavirus se encuentra al 100%. Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Risaralda. Ya se está aplicando en la capital risaraldense la vacuna Janssen de dosis única. Se busca ampliar este biológico al resto de municipios del departamento.